¿Y has conocido hace poco a Rosario Flores? Ay, Dios mío, no. Sí, ya Lolita, ahora hace poco. A ver, la otra vez... Sí, sí. ¡Ah! Yo tenía unas ganas locas de conocer a Rosario, por favor, pero como es esa mujer, sí que soy arte por todos lados. Entonces estábamos en casa de Pepón, de mi Pepón nieto, que nos está viendo. Y nos conocimos y ya me dijo, ay, Navarrete, que yo tenía muchas ganas de conocerte, madre mía, qué guapo, tal, qué chura, porque en Cádiz sabes que vive Mario La Orellana, la Rosario, Pepón y la Coco, que eso va todo el día pasando, a ellos va a hacer un centro comercial. Va y viene gente, de repente, Elena con los niños, la otra, la mota, los caballos, bueno, un escándalo aquello. Las inter... todo, todo. Y de repente me dice, ay, Navarrete, qué guapo, qué churas. Y qué churas, digo, sí, bueno... Ya tú sabes que yo te lo enseñé todo cuando vine. Yo le dije, tal, sí, porque resulta que yo me he quitado un poquito de aquí, me he quitado un poquito de allá. Cuidado con esto. ¿Qué pasa? Que de repente le tuve que enseñar el culo, porque, claro, es que esto me tiene que ver. Y yo le dije... Digo... Que yo, que me he quitado un poquito de aquí, me lo he quitado de aquí, me lo he puesto aquí y me lo he puesto aquí. ¿Ese culo es de gimnasio o es de... ¿Cómo se llama, Eduardo? De Kiaru. Un poquito de todo. Esto es un poquito de todo porque ya hace dos años que yo me he hecho esto y esto sigue aquí cada vez mejor. Y es porque me lo estoy todo jato como un cabrón. Pero bueno, el caso. Que yo, de repente, la rosario, que sí que churas, yo le digo, le enseño el culo y todo queda ahí. Claro. A ver, vamos a tomar una cervecilla. Pues al día siguiente por la mañana, que nos vamos a comer, me meto a la ducha, me miro en el espejo y digo, hay que ver la verdad de vergüenza que tiene que le enseñaste el culo a la rosario. Nada más conocerlo. Digo, es que no tienes vergüenza. Me miro así, llevaba cinco moratones del fin de semana anterior, Pablo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De que me caí en una rambla para abajo? ¿De qué van a ser pijos? Pero escúchame, un daro. Parecía uno, dos, tres, cuatro y cinco. Azotes mordiscos. Tú no me pegués boca y toquete. Tú me haces cardenales. Y cuando yo llego a mi casa, a mí me lo nota mi madre. Uno me pegués boca y toquete. Tú me haces cardenales. ¡Olé! Eso le tenía que haber dicho a aquel granuja. Bueno, mi madre, no le enseñes el culo. Y nos hemos encontrado con Asire Chandía, que es vecino mío, que por cierto, sale en el capítulo dos, porque esa es otra de las grandes personas que me he encontrado en mi vida. Así es. Digo, dice, ¿dónde va tan guapo? Digo, al hormiguero, que voy a enseñarle el culo a Pablo Motor. Le hago así, le enseño el culo y me dice, hostia, nenadio, normal, eso está digno para enseñar. la licencia. la licencia, 29 la licencia,